Juego rusa hace muy poco, me han dicho he jugado como dos días ¡Ey! ¿Por qué me pegas pues? Así de no-how Ven a este Ven a este ¡Olea sexo! ¡Qué rico chimo y huev**a! ¡Sacaron de aquí! ¡De mano de pipis que hay en esta madre! ¡Hijo de ru**! ¡Ey yo creo que tengo cuca! ¿Yo cómo hago para tener pipi? Yo quiero tener pipi ¡No! ¡Eso va a haber con tu personalidad! ¡Ah! ¡Es razón! ¡Es tu personalidad! ¡Y si quieres que mereces una cuca pues te la da! ¡Ah! ¡Es razón! ¡Campi! 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 ¡Cállate! ¡Me esquemos! ¡Esa gonorrea! ¡Esa gonorrea! ¡Esa gonorrea! ¡Listo! ¡Párenle pues con la piedrita por favor! ¡Gracias! ¡No! ¡Guacho! ¡Pastillo de mu*****! ¡Ah! ¡Ya la verdad! ¡Jejeje! 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 ¡Moso! ¡Sí ahí te veo que ve! ¡No! ¡Rantric! ¡Rantric! ¡Ya lo veo! ¡MATARON a lo! ¡MATARON a lo! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Que raro piró! ¡Muchas! ¡Eeej! ¡Tengoists lo dan estresantes! ¡Muchas gracias a todos por la comprensión! ¡Ya hemos iniciado en el evento! ¡No se maten! ¡Gracias! Haz otro ticto, 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 haz otro ticto, ticto, haz otro ticto, ticto, haz otro ticto, ticto Haz otro ticto, 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 haz otro ticto, 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 haz otro ticto ¿Se tiene piedra? ¿A mí por qué no me tocó piedra? De más que se la tiró a alguien, huevo, la soltó No Gárame la suya Gárame la suya ¿Y dónde es esa su piedra? ¿Qué la necesito? Ah, ya la encontré Gracias No, tengo miedo que me mate, tengo miedo que me mate Acá no la mata, acá no la mata, acá no la mata Estoy buscando Tim ¿Quién es ese? Ey, 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 estoy a 10 de vida ¿Qué ganas con matarme? No ganas nada con matarme, en cambio si no se une Pero yo veo que tiene ahí No, para, pues, para que no diga nada No tengo nada Ah, tranquilo, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Tranquilo, siga con su camino, siga No, pero a mí es madera Diga este Es que a mí es madera Para que necesita madera, no me siga, no me siga, no me siga Yo sí quiero otro ticto Yo sí quiero otro ticto Diga, diga Diga usted, diga usted hace otro ticto, diga, 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 o si no lo mato Otro ticto, otro ticto, acá es otro ticto, acá es otro ticto Ah, lo voy a dejar vivo Ah, pues yo lo doy madera, pues, para que no diga nada Pero aléjese de ahí, aléjese de ahí Chao, 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 chao Que sea cuatro de vida, eso, eso Muchas gracias, usted es un señor muy amable Tenemos comida Ahí con los rey, pues, me morí Me morí para andar matando a la gente ¿Dónde está mi lanza? ¿Dónde está mi lanza? Necesito mi lanza, necesito mi lanza Mi puta lanza, ¿dónde está? Mi puta lanza, mi puta lanza Mi puta lanza, por andar chimeando a todo el mundo Oye, apuesto a mi, bro ¿Qué quiere? Aléjese de mí, que me da miedo la gente desconocida Me da mucho miedo la gente desconocida Yo soy un negro buena gente, güey, vení, vení Suave, 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 suave Mira, güey, un regalo, un regalo Para que puedas observar a la gente desde lejos ¡Uh, qué legacia! No me gusta que me den regalos porque me comprometen ¿Qué quiere de mí? No, no, nada, nada Yo solo quería verte, güey, bueno Es que ese trasero está como bueno Eh, hijo, con eso ¿Usted qué intenciones tiene contra mí? No, ninguna Por allá Pues, a ver A ver, pues, si te dejas tocar un poco Como... No, 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 no No haga esas cosas, no haga esas cosas No haga esas cosas, no haga esas cosas Me da mucho miedo Ven, ven, te pego una nalga, Juanchito Ven, vení, vení ¿Por qué me quieres pegar nalgas? ¿Cuál es esa? Me da miedo a este man, me da miedo a este man ¿Usted qué va a hacer acá? ¿Un glamping o qué? ¿Usted, Juanchito? ¿Cómo vamos a salir, mano? Ah, mano, pues, por él Es que, es que Es que piense la lógica 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 Si no tenemos entrada Nadie puede entrar a robarnos Ah Obvio Me morí Es un truco que aprendí En la Armada Nacional Cuando era joven No, visitate a nadie Haz otro tito, tito Haz otro tito Haz otro tito Yo Escuchar Haz otro tito Tito, tito Haz otro tito Amigo, tú, mí ¿Usted qué? ¿Usted qué? No hacerme nada, amigo Por favor ¿Usted qué, parcero? ¿Usted qué? Yo solo vengo a visitar Yo, tranquilo ¿Qué? ¿Qué? Si salgo de verdad Entonces se encerró Tranquilo Veta, si tú robar cosas, mí Yo matar tú No, como que Si, vení No, porque ustedes Después llaman Después ustedes Saben las historias de mis novias Y después Llaman al Muñe Y que le robó una idea de PM Y cuenta Y cuenta historia Muñe que le robó la historia de PM Y luego cuenta la historia mía ¡Oye, vamos, vamos, vamos Vamos a hacer lo que estamos haciendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vai, vay, vay, vay! ¡Ay, un brazo! ¡Pegue el caballo! ¿Viste? ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer aquí, amigo? ¿Me escuchas, amigo? ¿Qué hacer es por sobrevivir? ¡Oh! ¡Qué buena introducción! ¡Eh, eso, amigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Él dijo hacer... ¡Saquear! Cuatro lo que tienes para usted Cuatro lo que tienes para usted Luego, luego ¡No tengo nada! Cuatro lo que tienes para usted Aproveche ¡Muy, muchas gracias, amigo! Cuatro lo que tienes para usted ¡Ya! ¡Ya! ¡Dígala! ¡Un caballo! ¡Uy! ¡Me he conseguido un perrito! ¡Me he conseguido un perrito! ¡Ey! ¡Suele con el caballo! ¡La más... ¡Uy! 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 ¡Ay, mano! Yo no sé... ¡Pero mataste el perro! ¡Uy! Yo no sé que le fue una bonita rafio ¡Ay, que... ¡Ay, Juanchito! ¡Ah, no! ¡Ay, que juega! ¡Era porazo le pegó el perrito a la cabeza! ¡Uy, me lo pegó el perrito a la cabeza! ¡Vamos, es que... Es que desde que Pi me robó el caballo Yo no confío en nadie ¡Ay! ¡No! ¿Use qué? ¿Use conquistación es bien? ¡No es mi equipo! ¿Esa es gafada...? ¡Estoy buscando mi equipo! ¡Estoy buscando mi equipo! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Vale a buscarlo! ¡Chégarlo buscando usted! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Mano! ¡Mano! ¡Si no estoy aquí, pues yo le dejaba salarlo, ¿eh? ¡Pero sí tenés tiempo, mano! ¡Ay! ¡Te le agro! ¡Qué cuchillo de combate, ¿eh? ¡Ajá, malvare todo eso! ¡Eso no se sirve la chimba! Que creo que hay menos animales ¡Ja, ja, ja! Y ahorita hay que darle a comer bastante al caballo ¡Ay, go***** ¡Ay, go*****! ¡Ay, go*****! ¡Ay, go*****! ¡Ay, go*****! ay golea, ay golea, ay golea, ay no, ay esta golea me pego menos susto, parce, no le va a hacer daño, no creemos en dios, somos testigos del demonio, tu golpear mi, usted que hace, usted que hace, usted que hace, donde, usted que hace, donde, donde, eso, nos quemo sin gasolina, campi, ah, y acuérdate de apretar pa' hablar, ay vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar, si lo podemos matar, si, acércate, acércate, acércate un poquito, yo creo que eso no se puede matar, hermano, o más cerca, eso no se puede matar, eso no es un tiburón, chimbo, eso es como, cojela, 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 vámonos, 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 eso es una tienda, chimbo, pa' pescar, ay, no, capi, mi puta, capi, mi puta, no, perdí todo, perdí todo, perdí todo, entonces hay que ir allá a buscar el loot ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Deja quieta a Rapunzel, bro, deja que Rapunzel, bro, yo te voy a... ¿Pero qué son? ¿Qué son, padre? ¿Qué son, padre? ¿Qué son? Un maldito piedra y una lancha, bro. Mira a tus cosas. Esto se va a poner muy feo, bro. Yo estoy con gente que es muy mala, muy mala, bro. Y si los ven acá, les van a hacer un rico, bro. Ahora y prometo no matarte. Ahora y prometo no matarte. Va, tienes que dejar quieta a Rapunzel, ¿ok? No te la puedes llevar, ¿ok? Te dejo por favor. Te vuelva a Rapunzel, que está bien, está bien. Ok, no le vayas a ese... Yo quiero escuchar a Rapunzel, please. Déjame escuchar a Rapunzel, que está bien, por favor. Cuanchito, trae a Rapunzel. Porfa, sí, sí, dile que la trae, cabrón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Estoy bien, estoy bien, ayuda! ¡Dale lo que quieras! ¿Quién eres? ¡Soy yo, Rapunzel! ¿Pero quién eres? Estúpido, Rapunzel es un caballo. No habla, pendejo. ¡Qué estúpido! Rapunzel era el caballo. ¡Qué tonto, bro! Usted era ciudadano y morir. ¡Ojo, que me llegaron, no, Capi! ¡Capi, me está disparando, venga, venga, me está disparando, mano! ¡Me está disparando, me está disparando! ¡Vamos, Zeta, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes contrasar con los real! ¡Tú puedes contrasar con los real! ¡Sacaré a la peda! ¡Lo te maca, lo 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 te maca. ¡Hazte, bro! ¡El otro se fue, el otro se fue, el otro se fue, el otro se fue, el otro se fue! ¡Vamos! ¡Vamos, Zeta, tú puedes! ¡Vamos, Zeta, viene uno atrás! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Pues, se pica! ¡Me maté! ¡Ah, qué pasó, qué pasó, pues, ah! ¡Van a matar a mis niños, ah! ¡Se ha agarrado, me lo he quitado todo! ¡Ah, yo traje la pistola, weón! ¡Yo 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 traje la pistola, weón, la pistola, weón, la pistola! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto, ¿quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo chivo! ¿Por qué es eso así, weón? ¿Por qué es eso así, weón? ¿Por qué es eso así, weón? ¿Por qué ha salido así? ¿Quién es? ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le di! ¡Marica! ¡Qué puto! ¡What? ¡Chito! ¡Jochito! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Jochito, ayúdame, mal parido! ¡Mal parido, reíbe! ¿Qué hago, Lorrea? ¿Por qué no me está disparando vos? ¡No sé! ¡Y voy a orinar! ¡Ya, ven! ¡Voy a orinar! ¡Marica, quítese eso! ¡Quítese eso! ¡No, Juachito! ¡Ey, Lorrea! ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, ya, 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 ya! ¿Cómo así? ¡Sí la veo! ¡Y José también es un arco! ¡Yo no tiro el arco! ¡Yo no tiro! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Ya me dijeron! ¡Lo tírelo, 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 tírelo! ¡Ya tire todo, ya tire todo, ya tire todo, ya tire todo! ¡No pueden tener armas! ¡Pero no se pueden tener armas! ¡Pero en la mano, chimbo! ¡En la mano, en la mano, en la mano! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Yo no tengo nada! ¡Póngale el techo a esa chimbada! ¡No puede tener más de las armas! ¡Ah, no, ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡La ropa, chimbo! ¡La ropa! ¡Quítese la ropa! ¡Quítese la ropa! ¡La ropa! ¡Quítese la ropa! ¡La ropa, la ropa, chivo! ¡La ropa, la ropa! ¡Yo no tengo ropa! ¡No me disparen que yo no tengo ropa! ¡Helicóptero! ¡Yo no tengo nada! 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 ¡Nos dañaron todo! No les gustó la canción No, eso está re suave Eso está re suave Ah, está buena, está buena Está buena Estrellita, ¿dónde estás? Dame luz sin parar Negro, escucho mente afuera Negro, ¿cómo construye una puerta? Nos prendieron, nos prendieron Negro, negro, llegó el de la flecha Esparale, saca la AK-47 Esparale, esparale Es que saca la AK-47 Es que saca la AK-47 Si están ahí en las casitas de ellos Por ejemplo, vienen aquí afuera Aquí donde estamos nosotros, papi Y voléles con todo lo que tengan Y si está afuera también ¿Cómo es este? Si están afuera, pero afuera de la ¡Empa! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¿Lluteate o no? no 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 Ayúdaaaaa Ayúdaaaaaa Ay gono Ay jues de p*** que me los pego Ay gono Ustedes mataron a ese chino Ustedes mataron a ese chino Si, si, si Estira, estira, estira Estira justo marica Hasta el caballo se me fue huevón, mira Ey, ey, hay un p*** que me cago Ay, es el guacho Es que hasta el caballo se me fue, le era escondido Le había hecho a Zagonora, ese huevón, me hubiera quedado con él Zagonora lo vuelvo ahí y le rued el caballo Ya te escuché p*** Lo siento, lo siento, pero que me está escuchando La Doloraco me ha escuchado Hombre Ya salí Ya salí Nos prendemos Se ha coloreado el buñe Se ha coloreado el buñe Me voy a orinar en esa huev**a huerta que tenéis Me voy a orinar en la huev**a huerta que tenéis Ey, no me pego en amigo No ruedas Yo p*** que será el buñe mano Yo p*** que será el buñe mano Ustedes me metieron un flechazo a mí Ustedes me metieron un flechazo a mí A ver yo lo tengo también Dale, dale, dale Tiene atrás Tiene uno atrás Tiene uno atrás Tiene uno atrás Ese es el buñe Ese es el buñe Ey, no me des a mi huevo Oh, parame, parame No me des a mi marido No me des a mi huevo No, no, cuando yo haga currucú Ustedes se cu 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 Y yo le hago currucú Ustedes ya saben que soy yo listo Venga, venga Campi, campi, campi No, campi, campi Perdón, perdón, muchachos No, no, disculpe Campi, campi No, no, vámonos Eso no se hace Vámonos, vámonos Eso no se hace Eso no se hace Eso no se puede hacer todavía Perdón, muchachos Perdón, muchachos Perdón, perdón Una disculpa No, 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 noorders No, 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 no , no, 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 noander Ya, 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 que pena Ya, 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 que pena Ya, vámonos Se les quemó Se los quemó la casa Esos chivos De cabuna entre ellos De cabuna entre ellos Capi, venga Vamos, vamos, vamos Vamos Hice el muro Jajajajajaja Papi, el es parcero mio, pero si usted tiene... Escúcheme, escúcheme El es parcero mio, pero si usted tiene alguna disputa Con el, solucionala Listo, gracias Uy, me... No, perdona Pendiente, pendiente Pendiente, si suelta con la... Escapi, pendiente, si suelta casas Yo vi que solto En serio Métase, métase, métase Que lo esta oleando, métase, métase Sultó balas Sultó balas, sacó balas Ay, digale a la pastilla, yo saque de calle Yo saque Yo saque Gente, pues ya, hasta aca Llegó esto Pues muchas gracias por acompañarnos A los que les dio rabia Si hicimos algo Pues disculpas Parte del juego Si como nosotros nos robaron También podemos robar Y la idea es buscar eso Para no es duro Eh... Los dejo Todo bien Dios los bendiga Y estamos hablando Y estamos hablando Y estamos hablando